Hola! Estamos acá de vuelta y ahora que ya aprendimos a levantar los puntos le voy a dar algunos detalles qué es lo que puede hacer para que tenga el cuello que sea diferente y no tengamos que cerrar tubular. Yo hice acá una pequeña muestrita para que usted lo vea. Acá levanté como le enseñé todos los nudos y todos los espacios y mire lo que hice, tejí elástico 1 y 1. Como todavía no aprendimos a cerrar tubular le doy una idea que queda muy linda. Acá hice nada más que 2 hileritas, haga unas hileras de jersey derecho, puede hacer 4 hileras también de jersey derecho, si hace falta o utiliza una aguja más chiquita para el jersey derecho o de vez en cuando hace una disminución y hace este rulito que queda perfecto terminado y es algo diferente. A mí me gusta mucho este detalle. Después tenemos este que también es muy lindo. Qué es lo que hicimos? Acá levantamos como le dije, nudo espacio nudo nudo, espacio nudo nudo, quiere decir que espacio por medio no levanté. Y qué tejí? jersey revés, 2 hileras, lo estiro bien, 2 hileras jersey derecho, 2 hileras jersey revés y mire lo que hice. Se acuerda como le enseñé? Si no mire ahí arriba cuando aprendimos en comunidad los cuadraditos tejidos que yo le dije que cerraba del revés al derecho? Si yo cierro en el revés al derecho, mire me queda terminado perfecto con un rulito. Así que ya acá tiene 2 opciones de cómo podemos terminar un cuello sin necesidad que hagamos el cierre tubular que da mucho más trabajo. Así que con estos detalles usted lo puede, también si no quiere hacerle este rulito, usted puede levantar los puntos, hacer el elástico y cierra cómo se presenta, cómo lo hacía toda la vida. Es decir que no va a cerrar cadeneta porque no queda lindo. Cierra lo que es derecho derecho y lo que es revés revés. También queda muy lindo hacer así. Y ahora en esto, acá hice una muestrita y les voy a enseñar otro que a mí me gusta también, traje una lana y un color contraste para levantar los puntos. Vamos a hacer sólo el jersey derecho. A mí me gusta mucho porque queda un rulito lindo y es un buen detalle, pero qué pasa? Vamos a levantar como le dije, nudo, espacio, nudo, nudo. Así que estamos acá, tenemos el jersey derecho, lo hago con un color contraste para que lo vea. Hicimos lazada, nudo, me voy al otro nudo, es decir que esta lazada no la paso, nudo. Acá tengo que contar eh, tengo que ir hablando mientras levanto porque me pierdo. Nudo, lazada, nudo. Yo estoy así, cuando tengo que hacer prorrateos y voy contando porque a veces tengo que coser, destejer porque me olvidé lo que iba haciendo. Hicimos, nudo, lazada, nudo. Ahora vengo al nudo, lazada, nudo. Paso una y me voy al otro nudo, lazada y acá qué sería el último, nudo. Ahí estamos. Qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero tejer jersey derecho, generalmente cuando voy a trabajar con jersey derecho, con viborita o jersey revés, utilizamos la misma aguja que tejí la prenda, por eso hay un espacio que no levanto. En cambio, en el elástico, en el elástico que levanto todos, sí suelo utilizar generalmente medio número menos de aguja. Qué voy a hacer? Le dije que íbamos a hacer jersey derecho. Estoy en el revés de la prenda, entonces tejo todo revés. Cuando usted va a hacer el cuello, acá no hacemos ningún punto de orillo porque quiero que la costura me quede mejor, así que cosemos derecho con derecho o revés con revés. Pero no me gusta hacer el viborita porque si no me va a quedar un poquito gordo. Vamos a tejer, como mínimo tejemos 4 hileras de jersey derecho. Estoy en el derecho, tejo todo derecho. Esto es muy lindo para darle un toque, por ejemplo, de otro material. Ya puede ser otro color o puede ser, por ejemplo, ponerle seda a un suéter o algo dorado o plateado. Es decir que con un toquecito, ya le queda un cuello diferente. Y no hacemos los típicos cuellos del elástico, que le diría que son más para niños y no para nosotros. Ahí está. Ahí está. Estoy en la cuarta hilera y ya cierro. Y en este caso cierro del derecho al derecho. Primero no lo tejo y voy cerrando uno sobre otro. Y acá trate de no apretar. Tenemos que tejer acá, cualquier cosa ponga medio número más de aguja. Yo ya tengo tanta práctica que aflojo para que me quede bien. Pero si no, lo ideal para que las cadenetas queden parejas es utilizar medio número más y no tengo que estar pensando en aflojar. Acá estoy haciendo una muestra, pero piense que un cuello a lo mejor tiene 100, 110 puntos. ¿Estamos? Mire. Mire lo lindo que queda, nada más vamos a cortar acá. Y como siempre para arriba, no genere uno nuevo. Mire qué lindo el único detalle que hace en una terminación y lo prolijo que queda también acá. ¿Estamos? Bueno, ahora, en este otro costado, le voy a enseñar. Ahora me va a decir quiero uno, quiero uno, quiero uno, quiero uno, quiero uno. Mire. Mire este amorcete. Este amorcete está tejido todo entero, pero cuando vengo acá, que yo tengo que hacer este cuellito, esto está levantado los puntos. A pesar de que tejí todo viborita, si usted ve bien, acá se ve una liñita. Esa liñita es porque yo hice un jersey derecho para levantar los puntos del cuello y que me quede perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando levanto los puntos, por eso lo voy a enseñar, a pesar que tejí toda mi prenda viborita, para que me quede este cuello perfecto y lindo este rulito pegado donde levanté los puntos, debo hacer Santa Clara. Así que ahora, listas y les voy a explicar cómo vamos a hacer. Acá tenemos este lado. Generalmente en el Santa Clara, le dije que levantaba todos los nudos. A veces puedo levantar algún espacio, pero siempre voy a tejer con la misma aguja que tejí. Eso lo controla, pero generalmente, acá vamos a arrancar con esto, porque es el inicio. Así que hago como esta lazadita y hago nudo, nudo, vamos a ir nudo por nudo, que generalmente en el Santa Clara queda bien, que no hace falta levantar ningún espacio, sino vamos directamente nudo con nudo. Estamos levantando los nudo. Estamos levantando los nudos, siempre con la misma técnica, que la mitad me quede en esto, se nota, ¿ven? Y terminamos levantando acá. Perfecto. Yo decidí cuando levanté estos puntos, que quiero hacer viborita, ¿no es cierto? Pero no voy a hacer viborita. Va a quedar como el viborita, pero debo hacer Santa Clara. ¿Y sabe por qué? Porque yo quiero que el rulito ya se vea acá. Si yo quiero que el rulito se vea acá, debo tejer mi primera hilera, toda para abajo. ¿Para qué? Para que el rulito quede pegado a donde levanté los puntos. Porque si yo tejiera viborita acá, o sea, revés, me va a quedar hundida y no queda prolijo. Entonces tejo todo para abajo. Para ver cómo queda lindísimo. Esto yo muchas veces, esta primera hilera, la hago, por ejemplo, cuando levanto puntos y no... Y quiero que me quede como más prolijito, hago esta hilera, ¿ven? Entonces me queda ya todo este rulito acá, que es como si tapara si hay alguna imperfección. Me queda ahí perfecto. ¿Qué voy a hacer? Quería viborita, pero lo voy a hacer Santa Clara. Quiere decir que todo para abajo, o el punto bobo, o el punto musgo, como usted le rama. Todo para abajo. Así que tejemos, va a tejer las hileras que usted quiere, pero también, acá viene el otro secretito, que también lo aprendimos la otra vez. Yo estoy tejiendo todo Santa Clara, de que me queda bien el tamaño, fíjese, con respecto a lo que levanto, me queda bien. Porque estoy tejiendo con la misma aguja, que tejí toda mi prenda. Quiero cerrar, ya terminé mi cuello, ¿dónde voy a cerrar? Voy a cerrar, en el revés de la prenda, tejiendo al derecho. Primero no lo tejo, y tejo al derecho. ¿Para qué? Para que me quede bien terminado, y con un rulito, para arriba. Me gusta más, que no se vea la cadeneta. Entonces se hierro, del revés, al derecho. Ahí está. Y esta, es otra forma, vamos a cortar la lana, así se lo muestro bien. Acuérdese, tiro para arriba, así no genero ninguna. Y mire cómo me queda mi cuello. Me queda perfecto, bien terminado. Empecé, y entonces me queda pegadita, la primera, al hacer para abajo, o sea, hacer Santa Clara, me queda pegadito lo que levanté los puntos, y me queda perfecto. Así que ya sabe perfectamente, cuánto forma de levantar los puntos para este cuello. Haciendo Santa Clara, haciendo jersey derecho, solamente que le quede un rulito. Y, como le mostré en esto, que es lindísimo. Uno y uno, y lo termina si quiere con unas hileritas, jersey derecho. Y este, que queda muy lindo, que son dos hileras, jersey revés, dos derechos, dos revés. Y también este, cerrado del revés, porque queda más linda esta terminación. Así que ya está lista para hacer la prenda que quiere con el escote redondo. Levantando puntos, o aplicando cuello. Y, suscríbase, porque si es nueva, va a ver que tiene, y mire, allá arriba, en esa I, y mire todos los videos que he ido subiendo, así nos ponemos juntas, nos emparejamos, para cuando larguemos con una prenda. Así que los veo la próxima.